En reacción al informe de los Estados Unidos sobre el respeto a los derechos humanos en el 2021, la Policía Nacional pidió perdón a la ciudadanía por la participación de varios de sus miembros en ejecuciones extrajudiciales y hechos violentos como lo que salta el informe. A través de su vocero, la institución lamentó que más de 4.000 personas hayan muerto en los últimos 10 años a manos de la policía. Pedimos perdón a toda la ciudadanía por esos hechos de varios de nuestros agentes, que para nada significa que sea el accionar de la generalidad de los más de 37.000 hombres y mujeres que integran esta institución. Nosotros esperamos que hechos de esa naturaleza jamás se produzcan en la República Dominicana. El informe de los Estados Unidos destaca tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la Policía Nacional y otros agentes del gobierno, los cuales son reprochables e inaceptables por la actual dirección de la Policía Nacional, que encabeza el mayor general Eduardo Alberto Ten. Lamentamos estos sucesos ocurridos durante el pasado año 2021, donde varios de los agentes de esta institución se vieron involucrados en acciones reprochables y las cuales son inaceptables. Diego Pesqueira, vocero de la Uniformada, dio garantías a la sociedad dominicana de que los errores que han cometido algunos agentes en el pasado no definen el accionar de los más de 37.000 hombres y mujeres que integran la institución. Asimismo, dijo respetar el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos y esperar que el gobierno fije una posición oficial al respecto. Yonan González, EN Televisión.